Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 27 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 2 al 6 de noviembre. Tal vez ya las maestras de grado les han informado, pero el pasado lunes el Ministerio de Educación nos envió una circular a todos los docentes en el que adelantaban las fechas para el final del curso lectivo de este año. Se adelantó más o menos entre una o dos semanas las fechas que ya nos habían dicho antes donde íbamos a terminar todo. Entonces, debido a esa circular, esta clase de hoy es la última de este año. Quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación y todo el empeño que le han puesto desde casa para continuar con nuestro trabajo educativo. No solo mío, sino también de ustedes. Y jamás hubiera sido igual el esfuerzo que yo hice si ustedes no me hubieran apoyado. A los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, de verdad les agradezco muchísimo. A partir de la próxima semana ya nosotros estaremos haciendo trabajo administrativo, como los informes finales y algunas otras cosas que tenemos que hacer al cerrar el año lectivo. Más en este año que ha sido de cosas tan diferentes para todos. Entonces, les aconsejo que aprovechen estas vacaciones que vienen para descansar y reflexionar de todo lo que aprendimos en este año. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea un año mucho mejor para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a empezar la clase con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Qué crees que será lo que más extrañarás de la escuela? Y la segunda pregunta dice ¿Cómo te imaginas que será la próxima etapa de tu vida? Hoy vamos a ver la última canción que les voy a enseñar. Esta canción se llama Esta escuela. Y la cantaba un grupo costarricense que se llamaba Jaquemate. En realidad esta canción se llama Este colegio, pero alguien le hizo un arreglo para que fuera también adaptada para escuela. Entonces por eso es que se llama Esta escuela. En las partes de la letra que dice Esta escuela, en realidad lo que dice la canción es Este colegio. Voy a explicarles un poquito la letra para que entendamos que vamos a cantar. La primera estrofa dice El libro que he concluido con lágrimas cerraré, el tiempo lo ha decidido, de mi escuela me marcharé. Aquí se refiere a la etapa que estamos cerrando de la escuela porque ya vamos para una nueva etapa en nuestras vidas. La segunda estrofa dice El aire de los recreos empaña mi corazón. Estar sin mis compañeros me está causando un gran dolor. Aquí, obviamente esto es para cuando estamos en clases presenciales, que son los últimos recreos a los que estamos yendo, que ya estamos empezando a despedirnos de nuestros compañeros y que ya se siente como un ambiente de nostalgia. El coro dice No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. Aquí lo que dice es que antes de irse de la escuela van a guardar la escuela en su corazón para irse. Y la tercera estrofa, que es la última, dice Las fotos que he guardado motivan mi porvenir, sonrisas que se quedaron entre mis álbumes hasta el fin. Aquí habla de todos esos recuerdos que nos quedan de toda esta etapa de la escuela. Personalmente me da mucha nostalgia porque ustedes son una de las poquitas generaciones que yo he podido llevar desde primero hasta sexto grado. Me acuerdo verlos entrar en mi aula así de chiquititos y ahora verlos cuando me mandan videos o cuando voy a la escuela y veo alguno por ahí en la calle, verlos tan grandes, ya unos hombres y mujeres enormes. Aparte de que me hace sentir muy viejo, me da una gran emoción de verlos como han crecido. Y créanme que verlos marcharse, aunque me da mucha alegría y mucho orgullo porque lograron completar esta etapa de su vida, también me da mucha nostalgia porque ya son seis años que he compartido con ustedes. Voy a cantar la canción para que escuchen cómo suena y después la practicamos juntos. El libro que he concluido con lágrimas cerraré. El tiempo lo ha decidido, de mi escuela me marcharé. El aire de los recreos empaña mi corazón. Estar sin mis compañeros me está causando un gran dolor. Señor, no, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. Las fotos que he guardado motivan mi porvenir. Sonrisas que se quedaron entre mis álbumes hasta el fin. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar. Muy bien, ahora vamos a cantarla juntos. El libro que he concluido con lágrimas cerraré. El tiempo lo ha decidido, de mi escuela me marcharé. El aire de los recreos empaña mi corazón. Estar sin mis compañeros me está causando un gran dolor. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. Las fotos que he guardado motivan mi porvenir. Sonrisas que se quedaron entre mis álbumes hasta el fin. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar y llorar. Excelente. Vamos a cantarla una vez más, por favor. El libro que he concluido con lágrimas cerraré. El tiempo lo ha decidido, de mi escuela me marcharé. El aire de los recreos empaña mi corazón. Estar sin mis compañeros me está causando un gran dolor. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. Las fotos que he guardado motivan mi porvenir. Sonrisas que se quedaron entre mis álbumes hasta el fin. No, no me iré sin encerrar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar esta escuela en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar y llorar. No, no me iré sin encerrar. Muy bien. Esta canción en realidad es bastante fácil, pero si todavía se les enreda alguna parte de la letra o de la música, pueden regresar al video y usar la opción de YouTube de bajarle la velocidad para que puedan practicarla mejor. Por otro lado, vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. En esa misma sección tenemos las etapas del proceso. La etapa inicial dice muestra dominio de algunas frases del texto en canciones latinoamericanas. La etapa intermedia dice canta la mayoría de las estrofas de canciones latinoamericanas sin requerir de la lectura. Y la etapa avanzada dice interpreta con la voz canciones latinoamericanas con dominio total del texto original. Las evidencias de esta clase 27 son un audio en el que me muestran cómo cantar la canción. También necesito que me digan en qué parte del proceso creen que se encuentran, inicial, intermedia o avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias. De nuevo quiero darles muchas gracias por todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de todo este año. Espero que pronto nos volvamos a ver, aunque sea de lejos, y que disfruten de este tiempo de descanso cuidándose mucho todos y todas. Y así termina la clase número 27 de música. Espero que me recuerden con el mismo cariño que yo les voy a recordar a ustedes. Y espero que les vaya muy bien en sus vidas. Muchas gracias por todo. Chao. Chau. 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 Gracias.